En nombre de toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de los Comechingones, quiero saludar al Consejo Interuniversitario Nacional en su aniversario. Este ámbito de encuentro de políticas y estrategias que desarrollamos las universidades, que en este 2020 en particular, en el contexto de la pandemia, nos ha sido tan útil, necesario y de acompañamiento. A todas las trabajadoras y trabajadores, y a todos quienes participan activamente de este Consejo, feliz aniversario.